Desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos y nuestra Universidad Pontificia Bolivariana estamos diseñando el proyecto de arquitectura textil que va a redefinir la relación entre lo público y lo privado y para ello estamos planteando una arquitectura liviana a partir de tejidos orgánicos y de textiles. Ese proyecto tiene varios puntos, el primero es que vamos a hablar de una arquitectura vernacular, las relaciones entre saberes ancestrales y tecnologías de punta, por eso nuestro proyecto se llama Ciudad Maloca porque es volver a revisar ese sistema de vivienda colectivo de las comunidades primigenias, luego vamos a hablar de la arquitectura liviana, entonces nos vamos a dar a la tarea de diseñar una expografía, una museografía distinta para las ferias que sin duda pues es la extensión contemporánea del museo. Luego tenemos la arquitectura emergente o arquitectura límite como yo la llamo y es que vamos a diseñar una ciudad que se puede archivar, una ciudad con textiles y con tejidos orgánicos que nos permita atender soluciones de emergencia cuando la ciudad así lo requiera. Por último estaríamos hablando de esa ciudad maniquí, entender la ciudad como una fachada extendible y es que vamos a vestir y a desvestir los edificios con estos tejidos inteligentes que van a tener sin duda un impacto en la ecología y por último el interiorismo. Estamos entonces trabajando con la damagua, la damagua es este tejido que estamos viendo acá, la corteza de un árbol que está ubicado, la reserva en el Chocó, estamos trabajando con una comunidad afroamericana y este material de este tejido orgánico es el que unido al tema de los textiles lo que queremos plantear es un material compuesto, ese material compuesto que va a tener las especies tropicales porque van a ser, la damagua nos sirve como un amortiguador para llevar adentro un banco de semillas, un banco de semillas que lleva especies tropicales y que está recubierto con un biopolímero. Técnicamente se comporta así este material compuesto. En el tema de la arquitectura liviana y de este tejido digamos de innovación que estamos proponiendo contamos con la damagua o fibra natural como la podemos ver acá, el banco de semillas y por último está el recubrimiento del biopolímero impermeable y elástico. Así entonces se construye este elemento de la ciudad contemporánea donde lo que estamos buscando es a partir de este nuevo textil, de este nuevo tejido liviano porque aquí lo podemos ver, miren ustedes como partimos de una tela de ese tejido que lleva este componente que les acabamos de decir de la damagua y el banco de semillas a partir de unas pipetas vamos a llenar, vamos a inflar, vamos a insuflarle vida a ese tejido a partir de conformar estas canoas de aire, canoas de aire que va a servir para que la gente se siente a partir de unas válvulas vamos a unirlo para que exista vida en este entramado de huerta urbana pero que también al ser llenadas con helio y con CO2 nosotros vamos a poder lanzar al aire estas cápsulas de aire precisamente, estas cápsulas de vida. Entonces tenemos las canoas de aire, el helio y el CO2, los jardines nómadas que en última instancia es como queremos colonizar este espacio público nuevo y las bisagras para las canoas. Gracias por ver el video.